Muy bien, volvemos con más Línea de Juego, seguimos hasta las 21 aquí en Kiss FM y ahora vamos a charlar un rato con un... uno no sabe si decir exjugador porque está a préstamo en otro club, pero bueno, con pasado muy reciente en el club y ahora jugando en la segunda división del fútbol argentino, más precisamente en Estudiantes de Río Cuarto estamos hablando de Martín García, el lateral derecho que está para charlar un rato con nosotros Tincho, ¿cómo estás? Te saluda Federico, ¿todo bien? Hola, todo bien, todo bien, todo muy tranquilo por ahora Muy bien, bueno, ahí también en el aire está el señor Diego García que lo metemos en la conversación Dieguito, ¿cómo estás? ¿todo bien? Hola, hola Fede, hola Martín, hola audiencia, buenas noches, un gusto saludarlos Muy bien, bueno Tincho, ¿cómo estás? ¿dónde estás en este momento? Bueno, bien, bien, todo tranquilo, ahora estamos acá en Buenos Aires porque mañana a la noche jugamos contra Morón así que estamos concentrando, pero bueno, bien, bien, todo muy tranquilo, todo muy bien Bueno, y contale un poco, yo recién decía que te fuiste a préstamo desde el club, desde el Sarmiento y qué te encontraste en estos primeros meses, si encontraste lo que fuiste a buscar porque me imagino que uno cuando sale de un club a préstamo lo que busca principalmente es jugar y eso lo estás teniendo, ¿cómo se está dando todo allí? Bueno, sí, la primera, una de las primeras cosas que quería era eso, era jugar era volver a sentirme un poquito jugador, un poco mimado y bueno, tomé la decisión cuando, cuando ni bien me lo dijeron que estaba posible para ir a estudiante lo hice sin pensar y me fui Sí, la verdad que me encontré con un lindo club, con una linda ciudad, con un buen grupo de gente buena gente, sobre todo muy buena gente y nada, acá estamos disfrutando el momento y trabajando día a día Bueno, ¿y te tiraron alguna chicana cuando llegaste con respecto a la final del año pasado? Sí, sí, pero no podían decir nada, no podían decir nada porque saben que no, no te cobro con eso Claro, te vine a saludar, viste, todas estas cosas ¿Y cómo se dio el interés de ellos? ¿Fue de parte de los dirigentes, del técnico? ¿Habló con vos el técnico? ¿Cómo fue? Sí, sí, hubo un llamado de los dirigentes, después bueno, el técnico también una vez que llegué acá ya me dijeron cómo venía todo, cómo había sido, cómo se habían interesado y nada, pero fue más que nada por los dirigentes y bueno, después fue en cuestión de días y yo estaba en Río Cuarto Muy bien, Tito Hoy en la tarde estuve, mejor dicho en la mañana, estuve un ratito en la cancha 3 Martín es uno de los tantos hijos de la cancha 3, a mi modo de decir siempre cuando hablamos del fútbol, Juvenile Sarmiento y ya me había participado, Fede, de la posibilidad de compartir esta charla con él y mientras caminaba, yo iba un poco a la mañana, me preguntaba qué cosas debe haber pasado a Martín en este poco tiempo es cierto que a veces uno prejuzga y los ve chicos todavía, sin embargo en los años han pasado desde que Martín llegó a Sarmiento pero le han pasado muchas cosas, no es cierto y me preguntaba aquel chico que soñaba con llegar a primera le han pasado un montón de cosas, Martín, no es cierto, es así Es que fue mucho tiempo, Diego fueron 10 años que es mi casa, Sarmiento lo siento por ahí un poco así porque es la realidad, ¿no? es mi casa y pasaron muchas cosas buenas como también pasaron muchas cosas malas bueno, vos me conocés, vos me conocés desde que tengo 13 años y no, no, mirá, me tiembla un poco la voz porque siento la verdad que a Sarmiento lo quiero mucho siento como que es mi segunda casa así lo fue desde que llegué hace 13 años y bueno, después también todo fue de la mano, se dio todo muy rápido también pasaron muchas cosas y tuvimos la suerte también de muchos chicos del club jugar una final, ascender y jugar el elite del fútbol argentino creo que eso es impagable para todos nosotros y la verdad que siempre, ojalá, siempre pueda volver ahí Es tu casa, Martín pero me preguntaba una cosa es soñar, ¿no es cierto? soñar con llegar, soñar con una final pero, ¿y qué se siente al comprobar que esos sueños se dieron? ¿te sorprendió o formabas parte de tu objetivo o lo viviste con naturalidad? no, imposible vivir con naturalidad, una cosa así yo creo que esta profesión requiere de eso, ¿no? de tener por ahí sueños a corto plazo o ir soñando cada día un poquito más y nosotros jugamos una final con siete chicos del club ocho chicos del club, diez chicos del club Inédito con cuatro chicos de titular también fue un año atípico todo lo que vos me quieras decir pero fue algo, una locura también, vivirlo desde ese lado yo no lo podía creer no caí nunca que que habíamos logrado un ascenso con todo lo lo que había en el medio la B nacional con lo dura que es todo, no no lo podía creer pero los sueños se hacen realidad es verdad si uno lucha se hace en realidad y a nosotros se nos dio Martín diez años en el club el momento que plantea el fútbol de por ahora tenés que cambiar de ciudad lo tomaste con naturalidad cuesta cuesta desprenderse del lugar donde pasaste gran parte de tu vida y empezó a ganar la etapa ¿cómo se lo deseaste eso? si bien sí fue difícil por ahí afrontar del IRME de ahí de Junín bueno te vuelvo a repetir lo mismo pasé mucho tiempo en Junín pasé muchas cosas dejé muchos amigos dejé mucha gente que quiero pero bueno también es así es esta profesión es acostumbrarse a que en un momento te tenés que ir te vas seis meses volvés te vas un año volvés y así es esto pero bueno traté de tomármelo con con naturalidad por así decirlo y nada después cuando llegué a Río Cuarto mis compañeros me hicieron mucho más fácil la adaptación y todo lo demás ¿estás contento? estoy muy contento estoy muy contento con la decisión que tomé no me está yendo bien me está yendo bien y eso es lo importante muy bien bueno dale dale Liguito dale no no este la alegría de saber que está bien porque en definitiva más allá de que los sueños de los chicos son mayúsculos Martín también sabe por por tantos años en el club que las posibilidades que él ha tenido no se les dan a la mayoría ¿no es cierto? y siempre digo que en caso de él de Pico o de los chicos que tienen la posibilidad de defender la camiseta del club o que están jugando en primera división son son privilegiados y un poco para mi modo de ver representantes de infinidad de chicos que no que no que el fútbol le ha puesto el límite Federico ¿no es cierto? por eso me pone por eso me pone muy contento lo que está viviendo Martín más allá de de dónde esté y de los insabores que pueda presentar el fútbol pero me pone muy contento que esté haciendo lo que me gusta y que esté feliz sí Diego vos sabés que a ver a lo mejor lo podríamos hablar sin él presente pero uno lo escucha y escucha a alguien que a lo mejor ha madurado pero muchísimo y siempre me pasa que cuando hablo con gente que ha logrado algo en el club o en otros clubes o ha logrado algo hablo lograr de algún título o algo no quiero decir que eso sea lo único que se logre en la vida y muchas veces cuando pasa poco tiempo es como que no toman la dimensión real de lo que pasó pero Martín bueno vos me dirás pero escuchándote es como que vos sí tomaste dimensión de lo que lograron porque a veces tiene que pasar el tiempo para que la gente se dé cuenta de bueno en este caso un campeonato de la primera nacional para ascender a primera división es que por ahí yo siento que ese sueño lo tuve el primer día que llegué a Junín en enero el primer día que llegué yo quería eso quería jugar en primera el club en ese momento estaba en B nacional también después pasó mucho tiempo que cuando llegó el partido la final yo no me acordaba el primer día que llegué a Junín me entendé pero yo creo que no sé cómo decírtelo no encuentro las palabras para explicártelo porque lo que yo sentí ese día fue algo que por todos mis compañeros por lo que habían vivido llegar hasta ahí como se nos había dado todo el campeonato yo sabía que algo bueno nos esperaba que era para nosotros yo a la tarde se lo dije a un amigo quédate tranquilo que que vamos a el campeón y se lo dije en el hotel quédate tranquilo que vamos a el campeón y mirá a las nueve de la noche estábamos festejando todo él estaba en el hotel y era toda una locura me entendés pero bueno te soy sincero yo al otro día no pasó el tiempo me pasó pasaron meses y yo me ponía a pensar en mi casa de vacaciones y le hablaba con mi vieja con mi viejo más con mi viejo que bastante futbolero y y no yo le decía que por ahí no podía caer todavía de lo que había logrado o de lo que habíamos logrado todos de quedar en historia del club pero bueno pasó el tiempo pude caer y ahora me lo tomo como como algo hermoso algo hermoso que nos pasó a todos y lo sigo disfrutando todavía Martín tengo tengo dos preguntas cortitas nombraste a tus viejos y mi cabeza disparó al club de campo y ver llegar a este a tu familia a verte este muchos muchos sábados fríos este invierno este frío terrible eh te cuesta te costó es difícil también hacerse cargo de las expectativas de la familia de la familia como del pueblo ¿no es cierto? de la gente de tus amigos de tus afectos si cuesta cuesta a mi por ejemplo en un momento me costó mucho yo tendría estaba por casi firmar contrato y en edad para firmar contrato y no firmaba y no firmaba y me pasaba el tiempo y yo era un poquito más grande y no tenía ninguna entrada económica digamos para mí para poder vivir solo en Junín para dejar de depender de mi viejo y me costaba me costaba mucho mucho tiempo muchas veces pensé en irme a trabajar en no jugar en abandonar por ahí un sueño pero bueno ahí estuvo mi familia que que me ayudó que me pudo contener y después de todo firmar contrato cumplimos nuestro sueño en familia y después nada más después todo es alegría la otra cortita era eh que se siente jugar en cancha de boca en cancha de los grandes y enfrentar marcar a jugadores que generalmente uno está acostumbrado a verlos por la tele es impagable no no para mí es impagable porque yo lo justamente lo hablaba con mi papá también del mi papá hincha de boca eh siempre mirábamos los partidos juntos y les digo papi mirá hace dos años atrás tres años atrás mirábamos los partidos juntos y ahora vos ves la repetición del partido de Sarmiento y yo estoy jugando ahí eh una locura yo no cuando sentí ahí cuando me quedé ahí en la cancha hablando por el partido de boca después también jugamos contra eh Racing contra Independiente contra equipos grandes pero el partido contra boca a mí me impactó el el contexto ¿no? toda la gente cantando todo la gente gritando y yo miraba para ahí para los costados para la tribuna y digo ¿cómo estoy acá? si hace tres años atrás o dos años atrás estaba en mi casa andando los partidos con mi viejo ¿viste? y es chocante pero es una sensación hermosa hermosa qué lindo qué lindo bueno eh me callo y escucho porque la verdad que las preguntas les digo son son buenísimas y y lo que vos contás es a flor de piel ¿no? uno te percibe muy muy natural y y es creo que dentro de los diez minutos que lleva la entrevista hablaste de la palabra sueño tres o cuatro veces y y bueno y eso me parece que es lo más trascendente de todo ¿no? que que como decías hace un rato también que los sueños se cumplan y que que más allá que que hace poquito tiempo que pasó lo del campeonato y esto de jugar en primera tenés un tiempo de de seguir metiéndole minutos y y volver al club ¿no? porque en definitiva estás a préstamo y y seguramente vas a tener una revancha aquí para o o quién sabe a lo mejor ascendiendo con con estudiantes de Río Cuarto para jugar en primera eso nunca se sabe no donde termina sí 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 no se sabe yo trato de de enfocarme acá de meterle acá full hacer las cosas como tienen que ser acá después en diciembre cuando se termine el año Dios sabrá qué es lo que espera pero la verdad que estoy muy contento con el presente la verdad que estoy también contento con la decisión que tomé y nada después lo que pase más adelante como te dije antes Dios lo sabrá ¿y la música te la llevaste para allá o no? porque hablo de la música en general ¿no? porque acá tenías algunos compinches ahí me acuerdo que Bismara me dijo que que se juntaban con vos y otros ¿vos tocas también la guitarra o cantás o te gusta la música? no no toco la guitarra soy medio ahí estoy en aprendiendo tengo algunos apuntes pero no no toco tampoco canto pero sí acompaño el coro sí acompaño en la ronda hay que estar ahí hay que agitar y bueno yo agito así que pero bueno acá la banda viste mucho mucho cuarteto claro está con río cuarteto claro perdóneme García mire lo voy a interrumpir me parece que la audiencia tiene todo el derecho del mundo a interpretar que usted canta balada o folclore y no es así diga la verdad diga que música escucha no también escucho cumbia ojo por Dios por Dios cumbia buena cumbia buena por Dios sí había que verlo había que verlo de cumbia buena sí te tengo que mostrar el 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 de Spotify de Spotify para que veas compartilo compartilo pero bueno con la banda acá la vamos llevando con Fer Benucci uy qué jugador qué jugador bastante rockero vamos de a poquito metiendo un poquito de música ahí más tranquila muy bien muy bien bueno Diego no sé si tenés alguna más no no simplemente mandarle un abrazo grande lo mismo que le digo a muchos de los chicos ojalá que el día de mañana si la suerte me da la posibilidad de reencontrarme con ellos mirarlos a los ojos y reconocer a aquellos pibes que llegaron al club con una valija llena de sueños y con mucha humildad y creo que los sueños en humildad creo que son parte de los ingredientes que se necesitan para para vivir cosas que están viviendo a partir de este momento así que me da mucha alegría y el abrazo y el cariño de siempre no Diego muchas gracias muchas gracias nos conocemos hace mucho tiempo también te quiero mucho y bueno pronto nos vamos a volver a ver así será nos vamos a ver y nos vamos a abrazar así será muy bien Martín gracias por el contacto que siga todo de maravillas allí en Río Cuarto y bueno suerte para mañana te dejamos tranquilo ahí concentrando con la banda la seguimos en cualquier momento abrazo grande dale Cuca un abrazo enorme muchas gracias por llamarme y nada nos vemos prontito un abrazo grande para todos muy bien muy bien allí pasaba Diego Diego García iba a decir Diego García también pasaba pero pasaba Martín García este futbolista nacido nacido o terminado de hacer por decirlo de alguna manera en Sarmiento que hoy está a préstamo en Estudiantes de Río Cuarto y ustedes saben que siempre nos interesa ver cómo andan los chicos que no en este momento no les toca estar en el club que están a préstamo en otros lados lo seguimos en cuanto a los rendimientos muchas veces ahora hace un tiempito que no lo hacemos pero vamos diciendo si juegan si no juegan si les toca participar y bueno y queríamos tener una charla con Martín para saber cómo cómo iba la cosa allí en Estudiantes de Río Cuarto que está haciendo una buena campaña que como bien él decía mañana se va a enfrentar a Morón como visitante y que está en el séptimo lugar de la Primera Nacional en este momento con 40 puntos vamos a una pausa y después volvemos un poco más línea de juego